¿Cuál es la función de las neuronas? El centro al que pertenezco es el centro de neurociencias Achúcarro, Iker Vázquez, la fundación vasca para la ciencia que me contrata. Achúcarro, para los que estéis interesados en la historia, fue un colaborador y amigo de Ramón y Cajal y fue el mentor de Pío del Río Ortega, que fue quien en 1919 descubrió la microglía. Así que tenemos aquí un neurocientífico español que teníamos un poco olvidado, que es muy relevante. Bueno, este horrible dibujo de un Nature Reviews in Neurology en 2011, no pretendo que lo leáis y yo ni siquiera pretendo entenderlo, pero es para intentar explicaros el grado de complejidad en el que llegamos ahora mismo a intentar entender cuál es el papel de la microglía en la epilepsia. Y simplemente quiero que os fijéis ahí arriba, si lo podéis ver en pequeñito, este papel central que tiene la inflamación. La inflamación en epilepsia, sí que probablemente sabréis que cada vez se conocen más investigaciones que dicen que tiene un papel muy perjudicial, incluso hay ensayos clínicos para tratar de inhibir la inflamación en la epilepsia. La célula coordinadora de la epilepsia es la microglía, pero la microglía no hace solamente inflamación, no es solamente responsable de esto, sino que tiene muchas funciones que cada vez vamos aprendiendo más. Y de hecho, de aprender cuáles son esas funciones en un sistema nervioso en condiciones basales, podemos ahora entender cómo están alteradas en la epilepsia. Y el proceso en el que nosotros nos enfocamos sobre todo es en la fagocitosis, en la eliminación de residuos apoptóticos. Las células se mueren en epilepsia y en muchas otras enfermedades neurodegenerativas, y se mueren, ¿y luego qué? Dejamos el cerebro a sembra de cadáveres o tenemos un mecanismo eficaz que nos permite eliminar esos cadáveres, esos residuos, esa basura celular del parenquima cerebral. Y el encargado de eso es la microglía, este proceso que se llama fagocitosis, que consta de una serie de etapas, que es importante entenderlas. Primero, la microglía, cuyas prolongaciones se mueven constantemente, escaneando el parenquima cerebral, primero tiene que llegar hasta la célula apoptótica, ¿de acuerdo? Tiene que encontrarla, luego tiene que rodearla y luego, por último, tiene que degradarla. Y esto tiene una serie de consecuencias, no solamente nos permite mantener la homeostasis tisular, sino que, entre otras cosas, es antiinflamatoria. No os voy a insistir mucho en esto, pero estos son los... Así que hay una cosa aquí que remarco, aquí en rojo, una de estas señales que atrae a la microglía es el ATP, luego os explicaré por qué es importante. Así que lo que voy a intentar explicaros es cómo funciona la fagocitosis en condiciones fisiológicas y luego en dos modelos de epilepsia que hemos trabajado en el laboratorio, la epilepsia del lóbulo temporal medial y un modelo genético de epilepsia de tipo mioclónica, si comen lo que tienen que comer. Entonces, ¿cómo lo estudiamos nosotros en el laboratorio en vivo? Voy a hacer una pequeña disgresión y hablaros de la cascada neurogénica, que probablemente no os interese mucho, pero hay un par de regiones del cerebro donde se continúan produciendo neuronas a lo largo de la vida, a lo largo del adulto, más en ratón que en humanos, pero esto en humanos también existe. ¿Y por qué nos interesa este modelo que ocurre en el hipocampo? Pues porque la mayor parte de las nuevas neuronas se mueren por apoptosis. Se mueren por apoptosis y la microglía la esfagocita, como veis aquí, pues extiende este dibujito, representa cómo extiende la patita, la engloba y la degrada y esto ocurre en condiciones fisiológicas. Así que ahora tenemos un modelo donde podemos cuantificar cuánto come la microglía en condiciones fisiológicas para luego ver si en nuestra epilepsia está de verdad comiendo como debe o no. Os voy a poner aquí un ejemplo para demostraros la plasticidad de este sistema, las cosas que en realidad, cómo vemos esto en el laboratorio, cómo lo cuantificamos y luego intentar enseñaros también cómo lo hemos hecho en tejido humano. Por ejemplo, pongamos este modelo. Esto es un modelo de inflamación clásico, se llama LPS, que son lipopolisacáridos bacterianos, es como un modelo de meningitis, lo inyectamos sistémicamente en el ratón, pero básicamente pues eso, tienen infección sistémica, tienen fiebre. ¿Qué es lo que ocurre en el hipocampo cuando miramos? Pues que tenemos más células apoptóticas, pero la mayor parte de ellas son fagocitadas por la microglía, parece que no hay ningún problema. El índice fagocítico que llamamos nosotros es el porcentaje de apoptóticas que están englobadas por la microglía. ¿Cómo puede ser que si se duplica el número de células apoptóticas la microglía se las siga comiendo todas? Pues el número de microglía es el mismo, lo que pasa es que la microglía come más. Esto es lo que llamamos la capacidad fagocítica. Si en condiciones normales tenemos, pues por ejemplo aquí tenemos una microglía que tiene aquí su patita y su bolsillo fagocítico que se está comiendo esta célula, ahora tenemos microglía que tiene muchos bolsillos fagocíticos, cada una con su célula fagocítica. Es decir, que lo que hacemos es que cada célula coma más. Y eso hace que de alguna manera estos dos sistemas, apoptosis y fagocitosis, estén acoplados. Es un sistema simple, que más o menos es lo que viene representado aquí, que hemos estudiado en distintos modelos, pero cuando hay un incremento de células apoptóticas la microglía responde de manera plástica con estas tres estrategias. O reclutamos más microglía para hacer fagocítica, o incrementamos la capacidad fagocítica de cada célula, o la microglía plurífera, de manera que estos dos modelos están acoplados. Más apoptosis, muy simple, más fagocitosis. Ahora, ¿qué pasa en epilepsia? Bueno, pues aquí la gran pregunta. Para modelizar la epilepsia del lóbulo temporal medial, nosotros utilizamos un modelo que funciona muy bien en ratones. Bueno, no os voy a decir a vosotros qué es la epilepsia del lóbulo temporal medial. Bueno, nosotros lo que hacemos es inyectar el análogo del glutamato ácido caínico directamente en el hipocampo. Se utiliza un microcapilar de vidrio y un volumen muy chiquitito que no causa daño local. Y esto produce estatus epilépticos en las primeras cuatro o seis horas. Y luego los animales, y estos son recordings con electrodos crónicos, como hemos puesto, los animales tienen seizures espontáneas durante varias semanas. Bien. Ahora, nosotros, nuestra pregunta. Las neuronas se mueren, que podemos verlas aquí con caspas A3. Podéis ver que todas estas son las que se mueren. ¿Y la microglía qué hace? ¿Se las come o no se las come? Pues no se las come. No se las come, como podemos ver aquí. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una microglía. Veis aquí, aquí está su núcleo. Estas son sus patitas. Se está extendiendo esta prolongación aquí. Se está comiendo esta célula apoptótica. Pero aquí tenemos estas otras que no se está comiendo. Cuando cuantificamos esto, vemos que la apoptosis incrementa. Pero que ahora hay muy pocas células apoptóticas fagocitadas. La mayor parte están allí y no se las come nadie. Y, de hecho, en vez de encontrar la típica respuesta, que a más apoptosis, más fagocitosis, lo que vemos es lo contrario. En vez de tener más microglía con bolsillos fagocíticos, tenemos menos microglía con bolsillos fagocíticos. Entonces, voy a intentar explicaros brevemente por qué creemos que esto pasa. Está publicado, así que tampoco es tan importante. Y luego intentar ver si esto también ocurre en la patología humana. Bueno, simplemente deciros que esto no es solo exclusivo de hipocampo, sino que ocurre en otras regiones, como la corteza. Y ahora, ¿por qué creemos que pasa? Nosotros, como somos un poco anatomistas funcionales y pasamos muchas horas en el microscopio viendo las células, pues, de hecho, Ismael fue quien me sugirió hacer esto en un congreso hace un montón de años. Nosotros lo que vemos es que muchas de las células apoptóticas están muy cerca de la microglía. Y eso nos hizo pensar, ¿por qué están tan cerca? Ismael me dijo, ¿por qué no lo cuantificas? Y yo dije, venga, vamos a cuantificarlo. Y entonces, observamos esta cosa muy interesante. Si cuantificamos a qué distancia están las células apoptóticas no fagocitadas de la microglía más cercana, veis que en blanco tenéis el control y veis que la mayor parte de ellas están muy cerca. Están a una micro y media. Eso es cerquísima en un cerebro. Las prolongaciones de la microglía, ya he dicho que se mueven, pues, enseguida lo van a poder encontrar. Ahora, ¿qué encontramos en estos animales inyectados con cainato? Pues, ahora tenemos una distribución bimodal. ¿Dónde tenemos? Muchas células apoptóticas que están súper cerca a la microglía, como esta aquí o esta aquí. Están casi en la posición, pero no se las convenió. Eso nos sugirió que tenía que haber un defecto en el reconocimiento. ¿De acuerdo? Y eso nos hizo pensar que, por ejemplo, igual, los receptores que están implicados en el reconocimiento de las células apoptóticas fallaban. Y lo que hicimos fue intentar demostrar esta hipótesis, lo que hicimos fue purificar a la microglía y luego ver, a nivel de RNA mensajero, esto son una serie de estos receptores fagocíticos. Y esto explicaría la expresión de estos receptores bajada por qué no reconocen bien a las células. Pero luego tenemos muchas otras de estas apoptóticas que están muy lejos, muy lejos de la microglía. Diez veces más que en un control. Están lejísimos. La microglía no las ve. Y esto nos hizo pensar que tenía que haber un defecto de targeting, de que no las ven, que no las pueden encontrar. Y entre otras cosas, claro, esto depende de que la microglía se mueva. Entonces, para analizar esto, hicimos varios experimentos. Estas son imágenes en tiempo real. Lo que hacemos es, a los ratones se les puede poner, digamos, un microscopio en la corteza y podemos ver cómo se mueven estas células. Y como podéis ver, pues sus patitas se mueven mucho más rápido de lo que se mueven en condiciones de cainato. Es decir, de alguna manera hay algo con la hiperactividad neuronal que a la microglía la deja quieta, la deja freezing. Y esto es lo que explica que no coman tan bien. A nivel molecular, pues como siempre somos así los biólogos, tenemos que encontrar la molécula exacta que hace el problema. Probablemente no sea un único problema, probablemente es una causa más compleja, pero uno de los culpables es el ATP. Si os suena de la diapo original que había puesto de introducción. ¿Por qué el ATP? Pues el ATP probablemente os suena porque es un neurotransmisor. Bueno, es la molécula energética por excelencia, pero además es un neurotransmisor que se libera a raudales durante las convulsiones. Pero es una de estas moléculas también que está liberada por las células apoptóticas para que la microglía las encuentre. Entonces, ¿cuál era nuestra hipótesis? Que durante las convulsiones, estos microgradientes de las células apoptóticas que hacen que la microglía llegue hasta allí, están borrados. Están borrados porque tenemos ATP por todas partes, procediendo de la hiperactividad de la red. Y esto es más o menos lo que hemos demostrado, que va a pasar súper rápido, pero para deciros que sí, que efectivamente la microglía detecta las convulsiones de las neuronas a través de estos receptores purinérgicos y que cuando eliminamos los gradientes de ATP, la microglía no come. Es decir, que de alguna manera, aunque sea más o menos indirecta, sí que conseguimos demostrar que es este problema de que tenemos esta liberación generalizada de ATP el que está haciendo que la microglía no reconozca las células apoptóticas. Ahora, los humanos, que esto yo creo que es lo más relevante. ¿Cómo podemos medir esto en humanos? Pues obviamente, vamos a intentar comparar con los ratones, que no es que sea un modelo excelente, pero es bastante razonable. Claro, un ratón a las 24 horas pues no es lo mismo que un ser humano que igual ha tenido epilepsia durante 40 años. Eso exactamente no lo podemos modelizar en ratones, pero por lo menos lo que hicimos fue extender nuestras observaciones en ratones hasta los cuatro meses. A los cuatro meses, en estos ratones, la microglía seguía disfuncional, seguía comiendo mal. Estas son imágenes del giro dentado del hipocampo, son zonas idénticas, pero aquí lo que vemos es la dispersión del giro dentado y de hecho en la esclerosis, que se ve también en estos ratones, que es típico del MTLI. Y aquí tenemos algunos ejemplos, me voy a fijar en este, por ejemplo, aquí tenéis una célula apoptótica que está en la de esta microglía de este astrocito hiperreactivo que no se está comiendo nadie. Y esto es lo que empezamos a ver cuando analizamos tejido resectado de pacientes fármacoresistentes. Sabéis que muchos de estos tienen cirugía. Esto es una colaboración que hicimos con Ainhoa Marinas del Instituto de Biocruces de Bilbao, en el que era relativamente fácil que se controlase muy bien el retraso post-mortem, se pusiese el tejido en fijador y nosotros pudiésemos analizarlo. Y nosotros hemos sido los primeros que hemos visto que pinta tiene la fagocitosis de células apoptóticas en humanos. Y la verdad es que se parece mucho al ratón. Lo que hacen es extender su patita y aquí engloban, esto es lo que llamamos bola en chain, porque es como el prisionero que va arrastrando su bola. Pero luego es verdad que los humanos hemos visto tipos de fagocitosis que no vemos en los ratones, como esta que llamamos Aster, que está formada por muchas células de microglía. Ahora, cuando cuantificamos esto, en los ratones, el porcentaje de células apoptóticas englobadas por la microglía a los cuatro meses sigue estando regulero, en torno a un 50%, y en los tres pacientes que pudimos analizar también está en el 50%. En este estudio no teníamos controles, claro, porque esto es biopsia. Sí hicimos un segundo experimento con tejido fijado, pero en el que también demostramos que en la epilepsia se bloquea. Es decir, que sí que hemos demostrado que tanto en modelos animales como en tejido humano la fagocitosis en microglía está disfuncional. Es decir, que no solamente se nos mueren las neuronas, sino que además tenemos un daño secundario porque los mecanismos que están diseñados para eliminar esos residuos y controlar la inflamación están bloqueados. Bueno, ahora voy a contar eso así brevemente. Esto es un trabajo que tenemos ahora en preparación. Todavía estamos viendo es un modelo de epilepsia en el cual lo que tenemos es un knockout para una cistatina. Da un poco igual en concreto cuál sea el modelo. Lo interesante es que AP30, cuando los ratones son jovencitos, es cuando empiezan a tener convulsiones y nosotros hemos analizado lo que le pasa a la microglía AP14, que ni siquiera están destetados, son súper jovencitos, porque de hecho esto es una epilepsia que tiene un onset temprano en los humanos. Bueno, da un poco igual cuáles sean las citoquinas. Esto es para explicaros que este CSTB, esta cistatina B, no es específica de la microglía, lo expresan muchas otras células dentro del cerebro. Pero esto es lo interesante, cuando volvemos aquí a nuestro modelo clásico que es el hipocampo a analizar la fagocitosis y la apoptosis en el hipocampo, ahora lo que vemos es un modelo, de hecho nos hemos tardado mucho tiempo en verlo, pero es una cosa muy curiosa porque lo que tenemos es una inhibición de la microglía muy local. Mientras que en la zona subgranular, que es esta zona de aquí, que es donde normalmente se mueren porque es el nicho neurogénico, la microglía come bien, en la granular, que es donde están las neuronas activas, la microglía es donde está disfuncional. Tienen estos ratones, que ya os he dicho que son presintomáticos, tienen una actividad normal. Cuando miramos con cefos, que es un gen de activación neuronal, cuando miramos con cefos son idénticos. Pero, aún así, lo que encontramos son, y esta es la teoría que estamos barajando ahora, lo que encontramos es que muchas de estas células apoptóticas están, bueno, cerca, no, cerquísima a las neuronas cefosactivas. Entonces, la hipótesis que estamos barajando es que es la actividad local de esas neuronas la que está bloqueando la fagocitosis de la microglía. Pero, bueno, como digo, esto es una hipótesis que tenemos que demostrar. Es decir, el modelo de epilepsia por cainato era la activación global del sistema, la que inhibía la microglía. En este otro modelo lo que vemos es la activación local de la microglía, la que bloquea, digo, de las neuronas, la que bloquea la fagocitosis. Así que, bueno, en condiciones fisiológicas sabemos que este sistema funciona, que la microglía tiene estas distintas estrategias para poder enfrentarse a incrementos del número de células apoptóticas, pero que en enfermedades como la epilepsia y ahora tenemos datos también de infarto cerebral, lo que ocurre es que a través de ATP y probablemente otros mecanismos hay un bloqueo del reconocimiento y de la englobación. Estas células apoptóticas se acumulan, tardan más tiempo en eliminarse y pueden liberar contenidos intracelulares que son tóxicos. Esto también está relacionado con la inflamación y esto contribuye al daño tisular. Así que, en el fondo, todo esto lo que nos ha dado pie es a pensar que aparte de impedir que las neuronas se mueran, lo que tenemos que hacer es promover que la microglía elimine los residuos celulares. Lo que tenemos que hacer es ir de esta situación a esta. Así que, ahora en el laboratorio estamos trabajando con distintos modelos para ver si podemos encontrar fármacos que potencien este sistema de autolimpieza del cerebro. Así que, bueno, como mensajes estos para llevarse a casa, si uno está interesado en los mecanismos celulares de por qué ocurren las cosas, lo que hay que hacer es cuantificar la función de la microglía, no basarse simplemente en marcadores de activación o en la morfología porque no es lo mismo estar reactivo que estar disfuncional, que es lo que nosotros observamos. Esto, bueno, me lo voy a soltar un poco y sobre todo esto, esto que es muy importante, que las neuronas y la microglía hablan, hablan unas con otras y eso es importante para entender qué es lo que ocurre en epilepsia y otras enfermedades. Y ya para terminar, pues bueno, este es mi grupo de investigación. Tenemos un montón de colaboradores, ahí no a Marina Aguas fue fundamental para este proyecto y nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Aplausos 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 Aplausos